¡Bosco! ¡Mauricio! Estoy cansada. Tal vez lo mejor fuera dejar de luchar, dejarse llevar, desaparecer. Habla de ese modo, señora, porque no está en su ser. No se rinda. No, no lo hará. En su fuero interno no quiere rendirse. Morir y descansar por fin. Eso es lo único que deseo. Bosco, me alegro de verte. Acabo de volver de las tierras de la casería del tomate y vuelvo a decir que sin ningún éxito. ¿Vosotros habéis encontrado alguna pista digna de mansión? Me temo que sí. He de pedirle que se siente, abuelo. ¿A qué dices eso? Anda, habla. ¿Por qué no ha venido Mauricio contigo? Viene de camino. No sabría por dónde empezar. Por el principio y al punto. Mauricio. ¿Qué es eso que traes ahí? Son las ropas de doña Francisca. Las hemos encontrado junto al arroyo. Al otro lado del cauce. Hechas girones y llenas de sangre. Y no es lo único que hemos hallado. También hemos encontrado esto. El camaceo. El camaceo que le regalé. Me prometió que no se lo quitaría mientras viviera. ¿Qué significa esto? ¿Qué tratáis de decirme? Que doña Francisca ha muerto. Ha muerto.